La serpida, la sombra está caliente, la sombra en la boca Viste a todo el mundo, el taxi es a todo el patio Queremos darle una bienvenida Ya se agarra su estradito otra vez Por cámara de frente, la nata Si en un taxi, mi camión, yo Si en un taxi, mi camión, yo Si en un taxi, mi camión, yo El taxi, me lo paro El taxi, me lo paro El taxi, me lo paro Lo paro como una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi Ella está convencente, no me importa si está aquí Si no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi No me importa si hay persona, no le quiero mi mamá Pero yo lo quiero que sea solo para mí Yo, 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 yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi Ella sabe todo, todo, todo 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 En el taxi, la conocí caminando por un mes Estaba sexy, pero tan sexy Que poco que la vea Digo que chocamos el taxi Era eso que El que dijo, oye, mi asamoré Esta dura, dura, que dura Pero mira tu saque, ya quiere efectivo, dinero Visa, que chula, duda Con tu culo de mierda Y no le tengas duda Que digas Y no le tengas duda